Es bueno que siempre mantengas utilizada... Esta película habla de la historia y los comienzos de lo que fue Facebook. Las peleas que tuvo que llevar a cabo... Esta película habla de la historia de Facebook. Esta película habla un poco de la historia de Facebook. Todas las peleas y grandes batallas. Esta película habla de la historia de Facebook. Sus comienzos... Esta película habla de la historia de Facebook. Sus comienzos para llegar a la tan anhelada y popular red social. Si te encanta la tecnología como a mí o aún no estás convencido. Esta película... Una de las mejores películas animadas con temática tecnológica. Cuenta la historia de dos robots después de la... Una de las mejores películas animadas. Cuenta la... Presionando con demasiada fuerza... El botón Home es... Por ende, es el botón físico que más suele... Cambia las contraseñas. Es muy recomendable que cambien las contraseñas... Eh... Con precisión. Nos salimos de la aplicación que abrimos con el botón Home. Mostrando con este video. A esta... y vuelta. Un ojo... Un botón MIR... De ese video por aquí arriba. Y ya saben si el vídeo no... Yo soy Keyner Chará y este es su canal. Un ojo... Un ojo... Un botón MIR... De ese video por aquí arriba. Y ya saben si el vídeo no le ha hecho.